Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Hoy quería hablar de por qué los alquileres cada vez son más caros. ¿Por qué está subiendo el alquiler? ¿Es realmente culpa de los pisos turísticos como los políticos nos quieran hacer creer? Primero de todo hay que analizar esto con visión histórica. ¿Ha ocurrido alguna vez esto? Efectivamente, todo el mundo sabe que los pisos antes de la crisis, durante la burbuja, no hacían más que subir. Los alquileres y los pisos subían y sabemos perfectamente, y no era culpa de ningún piso turístico ni absolutamente nada, porque eso no había. No había en estas aplicaciones que hacían tan accesible esto. Entonces subían y los políticos echaban la culpa a otras muchas cosas. Pero básicamente esa subida era por los bajos tipos de interés del Banco Central y la burbuja. Y efectivamente ahora mismo se están repitiendo esos hechos. Así que esto para empezar. Para empezar y encontramos coincidencias en el pasado. Pero hay muchos más factores. La crisis se está pasando. Cada vez hay menos paro, más trabajo, más gente con capacidad adquisitiva, más gente que puede alquilar. Por lo tanto hay más demanda. Hay más demanda de alquileres y la oferta se está manteniendo bastante estable. Entonces es lógico que aumenten los precios, ya que se demanda más. Ley de oferta y demanda. ¿Qué está pasando también? Que cada vez viven menos personas en un piso, en un mismo piso. La cifra está bajando. Si analizas, se encuentran bajadas. En la descripción voy a poner los links a todo lo que mencioné. Otro hecho también sería la subida del IBI. Como los ayuntamientos tienen muchas deudas, tienen mucho déficit y tienen que llenarse los bolsillos de alguna manera, lo que hacen es subir los impuestos propios de los ayuntamientos. En este caso el IBI. El IBI es el impuesto que hace que los pisos sean más caros. Por lo tanto toda subida de impuestos ya sabemos que siempre acaba repercutiendo al cliente. Y en este caso el cliente es el que alquila. Entonces es lógico que suban los precios a la par de las subidas del IBI. He buscado informes y el IBI en 2017 subió en 2.452 municipios. Luego en 2018 subió en 1.295 municipios. Entonces es lógico que haya estas subidas de alquileres. Otro factor que influye también es el miedo de los que alquilan. En España hay muchas leyes que favorecen la ocupación. Si tú por ejemplo has alquilado el piso a alguien y deciden no pagar más, y deciden que se quedan de ocupas, que hay bandas organizadas y hay redes organizadas que se dedican a esto, y tú decides simplemente cortarles el agua y el gas. Pues pueden llegar a denunciarte los ocupas que tienes en tu piso. Y vamos, te buscan un problema. Te pueden denunciar por eso y no puedes echarles porque ellos demuestran que han estado viviendo ahí y pueden quedarse. La inseguridad también afecta. Por la inseguridad lo que hace es bajar la oferta. Hay menos gente que quiera arriesgarse o algo así. Entonces, menos oferta, más precio. Los problemas de oferta no solo vienen por ahí. También están en los problemas de la construcción. Los ayuntamientos rara vez ofrecen nuevas licencias de suelo. Adacolau y otros ayuntamientos del cambio han restringido muchas licencias o simplemente no las dan. Porque también les interesa que el precio del suelo aumente. Porque cuanto más aumenta, más IBI. Entonces no les interesa liberalizar el suelo para que haya mucho más acceso a la vivienda, aumente mucho más la oferta de vivienda, pueda vivir mucha más gente en un piso más barato y con un adquiler más bajo. Porque eso haría que bajase la recaudación. Entonces tenemos muchos problemas con la nueva construcción de una nueva vivienda. Porque los ayuntamientos no están dando licencias. Y además las regulaciones son impresionantes. Si tú haces un edificio, tienes que destinar un porcentaje muy elevado a vivienda social. A ciertas cosas que de verdad no son de tu interés, no te conviene. Entonces, ¿por qué en un sitio donde los alquileres están subiendo tanto y los precios de los pisos están subiendo tantos, nos encontramos con solares vacíos sin construcción, en las que no se construye nada? Si realmente fuese un problema solamente de precios altos, la gente se lanzaría a invertir. Se lanzaría a que hubiese muchos más edificios nuevos, pero es que no los hay porque no se puede. Y eso hace que suba mucho el precio. Entonces el problema es el piso de alquiler vacacional. Estas aplicaciones que hacen que los residentes puedan alquilar su piso a turistas para que estén aquí unos días. ¿Ese es el problema? Todos los políticos de izquierda argumentan que los propietarios están dejando de alquilar a gente del país para alquilar a turistas. Y entonces les inflan los precios. Esto vamos a ver. Primero de todo, una de las primeras cosas que ha hecho la izquierda es luchar contra el turismo. Pero ¿cómo ha luchado contra el turismo? ¿Ha quitado licencias a nuevas construcciones de hoteles también? No solo impide que construyan edificios para la gente del propio país, sino que encima restringen los hoteles que se van a construir. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente va de los hoteles a estos pisos vacacionales que se están abriendo. Porque básicamente si restringes un sitio te aparece por otro. Entonces, si fuese verdad que la culpa es de estos alquileres a turistas, el principal responsable sería el político de izquierdas que está restringiendo la apertura de nuevos hoteles. Pero es que además, realmente, estos pisos turísticos representan aproximadamente el 1% de los alquileres que hay, de los pisos que hay para alquilar. Vamos, que no es relevante para el resultado final, para el precio final. Es relevante muy poco. Es casi ineligible. La variación es mínima. Además, se están incluyendo en el saco todos aquellos pisos vacacionales que simplemente alquilan un fin de semana, unas semanas en verano, unos días sueltos de vacaciones en Semana Santa, cosas así. Porque eso no es lo mismo, no es lo mismo alquilar tu piso indefinidamente o varios años que tener una habitación allí que usan turistas. Son cosas totalmente diferentes. Y el prohibir el alquiler vacacional de gente que alquila su habitación por Semana Santa o por verano, realmente no estarías aumentando la oferta de pisos de alquiler a la gente del propio país. Entonces sería también absurdo. Lo único que haces es privilegiar a los hoteles, los hoteles que ya están construidos, que seguramente tienen unos chanchullos increíbles con todos estos ayuntamientos, para que no haya competencia, primero por parte de nuevos hoteles y de nueva competencia, y luego por parte de los ciudadanos, que no sabemos realmente a quién están beneficiando todas estas políticas antituristas. Los más beneficiados realmente son los hoteles, los hoteles que ya están construidos, el lobby ya establecido. El lobby establecido que mantiene sus privilegios contra la nueva oferta, la nueva oferta de servicios y también están restringiendo el nuevo acceso a trabajadores para ese oficio. Y además que la gente que igual está alquilando una habitación, seguramente también será para llegar a fin de mes. Pero los que luego se quejarán de la pobreza energética, pues quizás esa gente podría haber alquilado una habitación a algún turista algún tiempo y ya tendría para apagar la luz. Pero eso claro, eso no le va a interesar a la izquierda, porque la izquierda no quiere que soluciones tú tus problemas, quiere que tengas más problemas cada vez, para ellos poder solucionar más tus problemas y que cada vez tengas menos libertades y ellos se encarguen más de tu vida. Y bueno, supongamos que a la gente le interesa más alquilar, en vez de alquilar a locales, alquilar a extranjeros, alquilar a turistas, porque se ve que los precios son increíbles para los turistas, ¿no? Pues estudios demuestran que tienes que mantener alquilado tu piso el 60% de los días del año para que te salga más rentable que simplemente alquilarlo, porque a la que lo alquilas simplemente ya tienes la rentabilidad mensual asegurada. De la otra manera tienes que estar buscando constantemente gente y que no te falten entre semana y que no te lo cojan solo el fin de semana porque entonces ya no llegas. La mayoría de las veces es más rentable alquilar simplemente la habitación o alquilar simplemente el piso. Pero es que en serio, nos estamos volviendo locos creyendo esto. Es que representan el 1% los alquileres a turistas, el 1% de todos los alquileres. Es irrelevante. Así que vamos, el cuento realmente, el cuento de que los pisos vacacionales estos están subiendo el alquiler es mentira y es muy evidente y se puede analizar muy bien. Y los datos están ahí, pero a los políticos evidentemente no les interesa la realidad. Les interesa quitarte libertades, controlarte cada vez más la vida, hacer chanchullos con los hoteles, hacer chanchullos con los que ya es el lobby establecido, con los que ya manejan el dinero y pueden irles dando lo que sea. Los del PSOE y los del PP han acabado en cargos en energéticas, asesorando y demás, con las paguitas y con el sueldo elevado para devolverles el favor. Ojo, los de Podemos no acaben enchufados en la industria hotelera. No acaben todos en los hoteles Hilton cobrando buenas comisiones. Ojito, ojito con la previsión de futuro que seguramente los veremos ahí. Bueno, espero que ya nos puedan engañar más con esas mentiras que habíais entendido bien por qué están subiendo los alquileres. Y lo que hay que hacer es básicamente dejar construir, bajar el EBIT y dejar a la gente alquilar aquello que quiera de la manera que quiera y proteger el alquiler, proteger a la que la gente no pueda ocuparte. Dar seguridad al alquiler y de esas maneras sí que van a bajar los precios. Y sí que habrá acceso a mucha más gente para alquilar o para comprar. Pero no de estas maneras que simplemente son absurdas y lo único que hacen es restringir tu libertad. Por último, recordarte que puedes visitar mi Patreon y colaborar con todo esto. Para que pueda hacer mucha más divulgación, explicar muchas más cosas que no se sepan o que se sepan o que se quieran saber mejor. Y también si no, puedes colaborar con mi Paypal. También otra manera de colaborar sería compartir esto para que la gente entienda todo esto y que no sean engañados constantemente por los políticos. Gracias por verme y nos vemos.